CERTIFICACIÓN DE LIDERASGO NIVEL 8 SEMINARIO NÚMERO 4 DISCIPLINA POSITIVA La disciplina es de naturaleza proactiva, mientras que el castigo es de naturaleza reactiva. Generalmente, el castigo se administra después que ha pasado algo incorrecto. 10 PRINCIPIOS QUE TE PUEDEN AYUDAR A APLICAR LA DISCIPLINA EN FORMA POSITIVA Primero, cuando el niño se porta mal, trata de encontrar la causa de esa mala conducta. Los niños desean portarse bien. Si fallan en hacerlo, hay generalmente una razón válida para su mal comportamiento. Si se hace a un lado la causa, el niño se comporta en forma diferente. Si tú corriges tu propio comportamiento de manera que se satisfaga la necesidad del niño, el mal comportamiento va a desaparecer. Segundo, dales opciones a los niños. Disciplinar en forma positiva es decirle algo semejante a Cuando termines tu tarea asignada, entonces puedes ver la televisión. Y nos indica que este enfoque tiene tres ventajas. Enseña a los niños a Ser responsables Rendir cuentas Y hacer obedientes Tercero, no uses el soborno. Este enfoque envía un mensaje erróneo al niño. El mensaje que le estás enviando es que si se porta bien, no obtiene nada. Pero si molesta un poco a mamá, entonces se te ofrece una recompensa. Cuarto, redirigir la conducta. El niño es redirigido a hacer algo que no puede hacer mientras se está portando mal. Redirección ¿Me puedes ayudar a escoger algunas manzanas y zanahorias? La conducta sugerida no es compatible con correr por todos lados. Quinto, habla positivamente de ellos a otras personas. Vamos a decir que llevaste a tu hijo al dentista. Al regresar a casa, puedes informarles a los otros miembros de la familia cuán positivamente se portó el niño. Sexto, enfoca tu atención en controlarte a ti mismo y no a tu hijo. No hacer nada en frente de los niños que no deseas que ellos imiten. Los niños copian todo. Séptimo, presta atención al comportamiento que te gusta. Si el niño le gusta hacer berrinches y lloriquear, ignora ese comportamiento. Puedes incluso retirarte de ese lugar. El niño aprenderá muy pronto que ese estilo de comunicarse no es aceptable. Octavo, principio de privacidad. Cuando el niño se comporta mal en público, llévalo a otra parte y habla con él o con ella en forma privada. Noveno, hablar con ellos. No hablarles a ellos. No les prediques. Enfoca tu atención en una comunicación de dos vías. Décimo, principio de final positivo. Al poner a tu hijo a dormir en su cama, dile que es una persona especial y que lo amas mucho. Recuérdale todas las cosas buenas que hizo durante el día y que ya no puedes esperar para pasar otro buen día mañana con él. Dale un apretado beso de buenas noches y deséale que duerma bien. Que al practicar estos principios sean una fuente de bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!